Recuerda que tenemos que orar para empezar, ¿ya? Ya, empieza Raquel. Buenos días hermanos y compañeros, mis temas son los verboides, infinitivo, participio y gerundio. Lento el internet, demora en cargar. Ya, verboides, es una forma no personal del verbo. Los verboides no se conjugan en primera, segunda o tercera persona, pues no son verbos en sí. Los verboides piden ser infinitivo, gerundio y participio. Los verboides son formas verbales no conjugadas que adquieren valor de sustantivos, verboides es infinitivo. Los verboides en infinitivo. Los verboides en infinitivo terminan en ar, er, oír y actúan como sujeto sustantivo en la oración. Los verboides en infinitivo son comer, partir, oler, coger, partir, amar. Ejemplo, abrir puerta es más difícil que cerrar. Abrir actúa como sujeto, se lo ve como verbo, pero no actúa como verbo porque se junta el o de, objeto directo. Sujeto de la oración, por lo tanto, es abrir puerta. Muy bien, seguimos. Valor del adjetivo. Verboide en participio, estos verboides terminan en ado, oído. Actúan como adjetivo y pueden recibir los modificadores de los verbos. Ejemplo, manual estará golpeado, pero Juan está destruido. Estas son formas adjetivas del verbo golpear y destruir. Valor del adverbio. Verboide en gerundio. Los verboides no tienen personas, tiempo ni número. Por eso no piden conjugarse estos verbos gerundios, finalizan en ado, ando, o eno, y funcionan como adverbios. Ejemplo, recordando que el camino está congelado, instalamos cadenas en las ruedas. El verbo es instalá. Muy bien. Yo les voy a explicar algo más de lo que él ha explicado. Por cierto, muy claro y conciso, con ejemplo y todo lo demás. Bueno, la palabra es verboide, que suena a verbo, pero que en infinitivo, que nos vamos a direccionar el día de hoy al infinitivo. Primero, ¿qué es un verboide? Es una forma no personal del verbo. No se conjugan ni en primera ni en segunda ni en tercera persona, pues no son verbos. Los vamos a conocer hoy en infinitivo, más es el que puede suplantar a un sustantivo, es decir, a un sujeto. Y les voy a mostrar unos ejemplos que nos estaba dando y Raquel, pero yo también tengo algunos para ustedes. Yo siempre les he dicho que los verboides en infinitivo son como los verbos en infinitivo. Terminan en ar, el, ir. Y estos, cuando son verboides, van a actuar como sujetos, es decir, como el núcleo, como sustantivo, como comer, partir, oler, coger, parir, amar, coser, etc. Ejemplo, abrir puertas. Ahí tenemos el verboide abrir, que está como sujeto, está primero. Abrir puertas. Es más difícil que cerrarlas. Por lo tanto, abrir va a ser, como están primero, es el sujeto, porque es un verboide y va direccionado a ser juntito al objeto directo. Es decir, que vamos a abrir, debemos saber que vamos a abrir, si vamos a abrir una puerta, si vamos a abrir una ventana, si vamos a abrir un hueco, bueno, etc. Entonces, abrir viene así, siendo aquí en la oración, el verboide junto al objeto directo que es puerta. Y yo les tengo unos ejemplos aquí para reconocer los verboides en infinitivo. El día de hoy nos vamos a direccionar en verboides en infinitivos. Nada más. Y luego en la siguiente clase seguimos con el merundio y el participio. Yo tengo unos ejemplos. Como sujeto, antes era abrir, ¿se acuerda? Aquí dice, caminar es un excelente ejercicio. Aquí el verboide es, el verboide en infinitivo es caminar. Recuerda que termina en ar, er, ir, no or, ur. Recuerda. Ahora como complemento directo. No deseo ir. Va pegado al deseo. Deseo ir. Entonces está el verboide infinitivo ir. Como modificador de un sustantivo. Es decir, que lo va a modificar. Tenemos el derecho, ahí está derecho, de reclamar. Ahí tenemos la preposición de. Entonces, derecho de reclamar. Ahí es un modificador de un sustantivo. Como tiene de, es un modificador indirecto. Ahora luego, como un adjetivo. Recuerda que el adjetivo son las cualidades que usted le va a dar al sujeto, un sustantivo. Dice, fue difícil. Ahí está, el adjetivo difícil. Llegar. Ahí está el verboide en infinitivo. Llegar. Termina en are. A la meta en esas condiciones. Siguiente ejemplo. Como modificador de un adverbio. Recordemos los adverbios. Adverbio de lugar, adverbio de tiempo, de circunstancia, de modo, de cantidad. Estos son los adverbios que ya vimos en las clases atrás. Estuvieron cerca, miren, de lugar. Estuvieron cerca de, ahí está la preposición de, conseguir sus objetivos. Así que tenemos, los verboides en infinitivo, como sujeto, como complemento directo, como modificador, modificador puede ser indirecto o directo, como adjetivo, que le va a decir las cualidades, y como adverbio. Adverbio de lugar, de tiempo, de modo, de circunstancia, de cantidad, etc. Eso ya lo vimos. Ahora yo les tengo aquí el taller. Este es el taller que se lo envié en su guía del estudiante. Dice, observa las siguientes oraciones. Vaya leyéndolas porque las voy a hacer participar. Observa las siguientes oraciones y reconozco qué función cumple el infinitivo en cada una de estas oraciones. Recuerda que cumplía las funciones. Vamos a repasarlas nuevamente. Función de sujeto, función de complemento directo, complementar directamente, de modificador, sea indirecto o directo, luego de adjetivo, y al final, como adverbio. Tiene cinco. Cinco maneras del verboide estar en la oración en infinitivo para complementar. Así que vamos a la primera oración. Caminar es un buen ejercicio. ¿Cuál de esas cinco está allí aplicada? ¿Cómo sujeto o sustantivo? ¿Cómo complemento? ¿Cómo adverbio? ¿Cómo adjetivo? Ya tengo las manitas levantadas. O como modificador indirecto o directo. Ok, tengo seis, siete participantes levantaditas las manos. Muy bien, César. Ayúdanos. Cuéntanos, César. ¿Tienes abierto el audio, César? Caminar. Ya, ¿qué viene? ¿Cuál de esos cinco? Te indiqué. Como adjetivo, como... El sujeto. Ya, muy bien. Así es, caminar. Sujeto. Tienes tu nota, César. Segunda oración. Hoy fui a nadar. Fui a nadar. Jean-Pierre. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Jean-Pierre. Complemento directo. Podría ser, así es. Podría ser. Muy bien. Siguiente. Debemos hidratarnos después de correr. Ahí está el D. Después de correr. Aymar Herrera. Correr. Sí, pero sujeto, complemento, adverbio y adjetivo. Sabemos que es correr, pero ¿cuál de esos? ¿Cuál es el D aquí? Complemento. Después de. Complemento. Seguro que complemento. No será modificador. ¿Qué crees? Complemento modificador. ¿Cuál es el D aquí? ¿Directo o indirecto? ¿Cuándo está el D aquí? ¿Directo o indirecto? ¿Cuál es el D? Yo les dije que cuando estaba en una preposición D, era modificador ¿cuál? Bueno, pues ya sabemos que es modificador. Directo. Vamos a preguntarle a este. Modificador directo. No hay problema. Cierra, por favor, hija. Yulema. Yulema, tienes abierto el audio, hija. Estos que tienen levantaditas las manos, ya los hago participar, ¿ya? Bueno, Yulema, te di para que participes. Participes, lo voy a dejar a Matías. Matías Mayorga. Matías. Buenos días, hermana. ¿Directo o indirecto? Indirecto. Muy bien, Matías. Así es, porque está la preposición D. Ese puentecito es el indirecto. Porque directo no hay ese puentecito. Siguiente oración. Jugar es la actividad más importante para los niños. Y es para Christopher, Franco. ¿Cuál sería Jack, Christopher? La respuesta. No te escucho, Christopher. Le voy a dejar a Nayeli, porque a Christopher no le escucho. Nayeli. Es sujeto. Así es. Es sujeto. Porque todo se va a regir a que van a jugar. Muy bien. Siguiente. Niñas, vayan a saltar en el patio. Vayan a saltar en el patio. Niñas, vayan a saltar en el patio. Dana. Niñas, vayan a saltar en el patio. Las están mandando a algún lugar. ¿Cuál sería allí, Dana? Niñas, vayan a saltar en el patio. ¿Cuál sería? Vamos. Tienes abierto el audio, Dana. Buenos días, Mí. Hola, Dana. ¿Qué tipo de verboide estamos utilizando aquí? De los cinco que nombré. Niñas, vayan a saltar en el patio. Tiempo pasado. Tiempo pasado. Tiempo pasado. Tiempo pasado. Tiempo pasado. ¿Mal sería, Dana? Nuevamente te repito, tenemos sujetos, tenemos de complemento, de modificadores, de adverbios, que la adverbios, de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. Ya, recordemos. Y de adjetivo. Niñas, vayan a saltar en el patio. Les están diciendo, vayan a saltar en el patio. ¿Cuál sería allí? Sujeto. ¿Cuál, hija? Sujeto. Podría ser, podría ser. Pero recuerde que el sujeto debe estar en infinitivo, verboide, y niñas, no es un verboide, Dana. Por eso le digo, niñas, tú tienes que identificar dónde está el verboide. El verboide debe terminar en ar, er, ir. Entonces, aquí solo hay uno que termina en ar. Entonces, debes de identificar dónde está el verboide. Ahora tú tienes que reconocer el infinitivo, que está en saltar, si es de sujeto, si es de verboide, es de adverbios, si este es de modificador, si es de complemento, o es de adjetivo. Eso es lo que tenemos que reconocer. Ok, Dana, vamos a darle la participación a otro compañero. Tú ya me diste la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Alicia? Encontré una nueva cancha para entrenar básquet. No, hija, estamos en niñas. Vaya en el patio. Entonces, saltar. Ya, pero ¿de qué verboide? ¿De adjetivo? ¿De adverbio? ¿De modificador? ¿De cuál de esos es? De verbo. De verbo. No tenemos verbo. No tenemos verbo. Ya les nombré los cinco. Cierrame, Alicia. Y voy a explicar nuevamente, porque aquí ya se me quedaron aquí, no pueden realizar esto. Bueno, tengo dos manitos levantadas para ver si me dan la respuesta. Si no, yo les vuelvo a explicar esta parte. Tengo dos manitos levantadas. A ver, Yuki Lema, ¿tienes levantada la mano? Nantes, también te deja abierto el audio. Complemento. De complemento. No. Matías. Adjetivo, hermano. No, Matías. Bueno. El que me dice, un siguiente me dice, o sea, me va a explicar el por qué. A ver, Ariana, cuéntanos. Hermana, yo creo que es un adverbio. ¿Por qué? Porque el adverbio, usted dice que es para el lugar. Y dice, niñas, vayan a saltar en el patio. Entonces, va como que los manda a un lugar que es el patio. Esa es, Arianna. Esa es, es adverbio del lugar. Porque le dice, vayan a saltar en el patio. Entonces, es el verboide que se ha utilizado, el adverbio en este caso, de lugar. Encontré una nueva cancha para entrenar básquet. Encontré una nueva cancha para entrenar básquet. ¿Cuál sería aquí? ¿Cuál sería aquí? Tengo dos manitas levantadas. ¿Cuál sería aquí? Y esta pregunta va a ir para la señorita Topa. ¿Qué clase de verboide utilizamos? Encontré una nueva cancha para entrenar básquet. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería allí, señorita Topa? Adverbio. Para entrenar básquet. ¿Cuál sería? Tengo dos manitas más levantadas. A ver, dímela, Dines. Dímela, Dines. Dines, tienes abierto el audio. Para entrenar básquet. ¿No te escucho? Sustantivo, no, hija, porque debe estar aquí. Carranza, dime Carranza. Hola, amigo, buenos días. ¿Es la función del verbo? Pero, ¿cuál? Modificador, complemento, adjetivo, adverbio o sujeto. Tienes que buscar cuál de los cinco cumple esa función allí. Nuevamente, encontré una cancha para entrenar básquet. Para entrenar básquet. Y nos quedamos. La misma pregunta. La misma, la misma le voy a hacer. Déjenme mirar aquí. Lo que pasa es que el internet está bien lento aquí. Súper lento, súper lento. Ya se me puso más lento el internet. Mucho, mucho lento. Nayeli, cuéntanos, ¿cuál dices tú que es? Yo digo que es adverbio modificador. Ya, verboide modificador. Ya, modificador, ¿por qué, Nayeli? ¿Cuál es la palabra que está allí modificando? Para. Muy bien, Nayeli, así es. Es modificador, ok. Bueno, la siguiente. Mónica se cayó al tropezar en una piedra. Mónica se cayó al tropezar en una piedra. Y esta es, esta oración se la vamos a dejar a Dani. Dani. Mónica se cayó al tropezar en una piedra. Buenos días. Buenos días. Mónica se cayó al tropezar en una piedra. Se cayó. Cayó no. Recuerda que el infinitivo termina en ar, er, ir. ¿Cuál sería allí? Eri. Tropezar. Ya, tropezar. Muy bien. Entonces, Mónica se cayó al tropezar en una piedra. Ahora sí que de adverbio, circunstancial, de modificador, de adjetivo, de sujeto. Ese es el que tienes que reconocer. La respuesta, Matías, ¿cuál de esos cinco? A ver, dime uno que crees tú que es. Mónica se cayó al tropezar en una piedra. ¿Cuál sería, Matías? Sí, hermano. ¿Cuál? Matías, no. Matías Chancay. No, Mayorga. Ya. Ok. ¿Cuál sería, Matías Chancay, hijo? De los cinco que nombré, adverbio, adjetivo, circunstancial, modificadores o sujeto. Mónica se cayó al tropezar en una piedra. Algunos tienen levantada la manito. Creo que ya tienen la respuesta. ¿Cuál sería, Matías? ¿Cuál crees tú que es? No, hijo. No es de sujeto. Ok, le voy a dar la oportunidad a otro compañerito.